Bienvenidos a Reto Proactivo. En esta semana hemos decidido trabajar sobre el tema medioambiental y queremos conocer el gran movimiento de Dale la Cara al Atoyac. Héctor. Así es, los invito a que conozcan esta historia de Dale la Cara, de por qué decidimos invitar a todos los poblanos y gente de Tlaxcala también a darle la cara y no la espalda al río Atoyac y poder regenerar nuestra cuenca. Esperamos que esta historia sea muy inspiradora para ustedes y que sintonicen el capítulo de Dale la Cara al Atoyac con la compañía de Héctor Ortiz.